En el Pago Gaucho, Vero, porque día de la tradición estamos acá con el TNS Móvil. Che, ¿sabés qué me decía Gusti? Perdón, no, era todo esto estilo, posta, sí, estilo y se hace... Y Gusti, ¿con eso vos podés hacer té? Me estás haciendo quedar como un tontuelo al aire. Ay, habría que chequearlo a esto. Vengan que vamos a conocer, hay muchas instituciones, ¿saben lo que es muy lindo que pasa en Madriaga? Muchas instituciones tienen su sede social, como la Sociedad de Fomento, muchísimos clubes. Algo que está muy bueno, tiene que ver con tal vez un aspecto más comunitario, institucional que había antes, qué sé yo. Cosas buenas para rescatar. Vamos a una de las instituciones que hoy tiene especial importancia. Vamos a la Asociación de la Fiesta del Gaucho. Tenemos acá una embajadora de lujo que nos viene a recibir. José, es la flor del pago, está aquí recibiéndonos. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Josefina Artía y soy la flor del pago de la 49ª edición de la Fiesta Nacional del Gaucho. Che, me imagino que día de la tradición, situaciones súper movilizadoras. Ustedes tienen un montón de trabajo porque lejos de lo que había sido eso, elegir las reinas o embajadores culturales, tienen una responsabilidad súper importante con sus comunidades. Sí, claro, justamente este mes es un mes de muchas fiestas. Bueno, en el caso de la nuestra es el mes que viene, pero bueno, si estamos a full y además con todas las chicas que somos 29 postulantes, que se están preparando para lo que es la elección y todo eso conlleva un montón de trabajo también. Che, está el Prezi, hay gente de la comisión, están trabajando. ¿Cuándo entramos y chismoseamos un poquito? Dale, buenísimo, los invito a conocer nuestra sed. Ahora, Gusti, no voy a hacer lo que hago porque nosotros tenemos como pocas virtudes, pero los movileros sabemos caminar y hablamos para atrás, pero ella se va a hacer lio. Así que, Gusti, anda caminando vos, marcha para atrás. No, bueno, claro, ¿te cubre el RT, Gusti? Si te caes así, ¿estás bien, no? ¿No? Más o menos, no sabemos. No, va bien, va bien. No, si te caes, caete en vivo, Gusti, te pido, por favor. Bueno, ¿dónde estamos, José? Bueno, acá estamos en nuestra sede, se encuentra ubicada en Avellaneda, en la calle Avellaneda, de General Magariaga, no sé si conozco, muy cerca del kiosco MAC, para tener de referencia. Eso es muy, ¿viste? Así de los lugares más chicos de referencia. Es decir, acá, pero al lado de la panadería, ¿dónde están las tortas negras de...? Sí, claro. Bueno, y acá vemos un grupo de gente muy, muy joven, muy selecta. ¿Con quiénes estamos acá? Acá estamos entrando al Zoom de lo que es la sede y nos encontramos con Fermín, que es miembro de comisión. También se encarga de nuestras redes. Parte muy importante, el presidente, Daniel Jauregui Berri y Julián Castellano, que también es miembro de comisión. Bueno, vamos a llenar un poquitito, queremos aprovechar, venimos para acá. Chicos, ¿cómo les va? Aprovechamos, saludamos, feliz día, feliz día. Feliz día, feliz día. Bueno, vamos haciendo un poquito en vivo, pero queremos aprovechar jornadas importantes y una edición que se las trae 50 con un número, se tira la asociación por la ventana, una locura lo que va a pasar. Hay como mucha expectativa, como lo están viviendo en un día tan importante también. Sí, muy buenos días, sí, es cierto. Primero, feliz día de la tradición. Creo que a nuestra institución es un día elemental. El nacimiento de la fiesta del gaucho surge la primera vez para el día de la tradición. De hecho, se hizo 10, 11 y 12 de noviembre. Después, bueno, se cambió a diciembre y ya se puso como nombre fiesta del gaucho. Y es cierto, estamos en víspera de las 50, 50 años. No vamos a tirar nada por la ventana, yo creo que nos pueden llegar a tirar a nosotros por la ventana. Por locos lindos, claro. Cuando empezamos a hablar, por el año pasó, decían, y nos gustaría un número importante, pero claro, no sabemos cuándo va a ser, no va a ser. Todavía no estamos en las certezas del post-pandemia, los costos, que cuándo es la inflación. ¿Y cómo hicieron? No, viste que a veces hay un montón de funcionarios que tienen un montón de recursos, y es el no se puede, no se puede, no se puede, una asociación civil. ¿Cómo hicieron? Primero no pagaré, pagaré, pagaré. ¿Paga Dios no? No, 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 no. La fiesta creo que la institución ha llegado a estos 50 años justamente caracterizado por su responsabilidad y haber cumplido con todas las obligaciones. Entonces, un esfuerzo grande, trabajando todo el año y con la expectativa que venga mucha gente, porque si no viene mucha gente, vamos a tener que firmar muchos pagarés. Así que aprovechamos a invitar a toda la gente de Pinamar, yo creo que, y de la zona, pero tenemos en especial espectáculos muy lindos este año para participar, con una entrada muy accesible. Estamos hablando de ver un show de soledad con una entrada hoy anticipada de 3.000 pesos, es muy económica, como ver Juan Fuentes y Guitarrero, que son dos números folclóricos muy buenos, el día sábado con 2.000 pesos de la entrada, o Carlos Ramón Fernández, o Saibo con 1.500 pesos, y ni hablar para los chicos jóvenes, un grupo de cumbia, como Cumbia Fondo, que va a estar con una entrada hoy de 1.000 pesos. Y el día jueves, bueno, gratis para todo el mundo, con una banda como Sin Ensayo, que también es una banda que ya tiene su trayectoria. No, Fiestón, la verdad que, ¿cómo hacen? A ver, ¿quién es más responsable del Día de la Tradición en Madrid? ¿Aca que organiza la municipalidad o que organizan ustedes? Porque, ah, bueno, pero nosotros, no, claro, no quiero fomentar la grieta, Ferra, ya me están mirando, la gente de prensa siempre tiene miedo. Es una pregunta bien intencionada, che, no, bueno, le preguntamos para saber. No, 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 no hay grieta. Acá nosotros realizamos nuestra fiesta. ¿A la municipalidad no los invitamos? Ah, mentira, mentira. Ah, no, sí, sí, lo invitamos. Trabajan un montón, la verdad que hay una linda sinergia entre todas las partes. Sí, 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 sí. Sí, es cierto, es una fiesta que no está subvencionada por el Estado. Eso creo que tenemos que totalmente separarlo para que la gente entienda el por qué los costos de la entrada, por qué esto, por qué lo otro. Sí, hay colaboración de parte de la municipalidad, sí, como lo hace para todos los eventos que se hacen en Madariaga. Pero es una institución que es totalmente independiente del resto. Y nosotros tratamos de que nuestra fiesta, una de las tantas fiestas que hay en Madariaga, destaque la calidad del hombre de campo. No, y aparte es lindísimo la cosa. ¿Toda esta gente te hace renegar mucho a vos? No, no, son todos re buenos, nos acompañan en todas. Nada de que ejerjarse. Mirá cómo la presionamos. Escúchame, no, pará. Cuando nos vamos los tiene cortitos a todos, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero la verdad nos han tocado chicas que nos han representado muy bien, que totalmente predispuestas. Una excelente embajadora cultural. Destacamos el trabajo que hacen los embajadores culturales de tantas fiestas populares que el abrazo en la hora es linda. Sí, sí, sí. Es digno de destacar. Vamos a reiterarle. Bueno, feliz día de la tradición para todos, chicos. Gracias por recibirnos. Pero nosotros vamos a seguir dando vueltas por la city, pero vamos a aprovechar para reiterar la invitación. Ella lo dice más lindo. Sé que invitamos a la gente para la edición 50... 50... Ay, vos sabés que... 50, 50. Digo, me voy a equivocar. Invitamos. Bueno, desde ya quedan todos más que invitados a nuestra edición número 50, las bodas de oro del 7 al 11 de diciembre en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, fiestona. Así que nosotros... Y vamos a tener... Y Valvero vamos a tener que venir, ¿me entendés? Porque la televisión es servicio, ¿viste? Yo creo que sí, la televisión es servicio. El año pasado estuviste, transmitiste una parte en directo para que la gente de Pinamar pudiera ver lo que era la fiesta y vos anduviste haciendo notas en forma continua. Sí, para nosotros la presencia de ustedes... ¿Papico seco todo el tiempo, por supuesto? O sea, por supuesto. Después vos tenés que viajar y tenemos que... ¿No podemos buscar un hotel? Ahí te damos, ahí te damos, ahí te damos. Ahí te damos el col, ahí te damos el col. Chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, la verdad estuvo buenísimo. Gracias a ustedes. Pero seguimos dando vueltas por allí nosotros. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!